Ante los 19 millones de pesos que gasta el municipio por el alumbrado público de manera anual, la Comisión de Ciencia y Tecnología y de Ecología de Cabildo se coordinan para crear un reglamento que obliga a los constructores a invertirle a la energía alternativa, y el propio municipio busca la sustitución de las lámparas de vapor de sodio. Hacer el cambio de cerca de 11 mil lámparas que tiene el ayuntamiento en la ciudad, que por ellas le pagamos a Comisión alrededor de 19 millones de pesos al año. Es una cuota bastante alta y la idea es cambiar de la lámpara de vapor de sodio que tenemos ahorita, la lámpara amarilla, cambiar a luz blanca y en ciertas zonas cambiar a luz solar también. Pero no solo se trata de hacer el cambio de las luminarias, sino de crear una verdadera estrategia de ahorro y cuidado del entorno, por lo que se deben de adaptar a las necesidades reales y, claro, costos, de lo que implica el proyecto, que traerá grandes beneficios a largo y corto plazo. No es únicamente cambiar la lámpara el proyecto, sino que es un proyecto muy grande en donde en futuro podamos legislar aquí, hacer un reglamento adicional al reglamento de construcción, en donde todos los fraccionamientos futuros de Nogales se obligue a prohibir primero que nada la luz de vapor de sodio, que cuesta muy cara, y poner la luz, la LED, la luz blanca, la luz fría, que se le llama, o la luz solar. Hay diferentes propuestas de compañías, hemos visto alrededor de cinco compañías, pero todas concuerdan en que el ahorro sería el 60% de energía. La remodelación del alumbrado público cuesta, y mucho, por lo que se tiene que ver la mejor manera y la más económica de acceder a la luz blanca sin afectar presupuestos. Tenemos el 90% de nuestras lámparas, es una cuota fija que nos cobra comisión, y el otro 10% son mediciones. Tenemos que ir cambiando a mediciones poco a poco, para que esa cuota que está mal aplicada, y es muy cara para los nogalenses, vaya bajando gradualmente. La única forma de ahorrar inmediatamente sería con lámparas solares, que son muy caras, cuestan alrededor de 20 mil pesos cada lámpara, pero tiene una vida de alrededor de cinco años. Por eso estamos viendo opciones. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias!